Ven para acá, te quiero pegar con el palo, te quiero pegar con el palo, ven para acá Hey capedo, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Minecraft para mi canal Y esta vez estamos en Minecraft, pero los huevos me dan ítems OP Y si chicos, estamos en un nuevo video en el cual me voy a intentar pasar el Minecraft El Minecraft con una dificultad y bueno, lo que va a pasar ahora, que no es tan dificultad la verdad Es algo bastante, bastante chévere, bastante OP, bastante rico, bastante de huevos Es que los pollos, al dropear los huevos, esos huevos si yo los lanzo van a soltar ítems aleatorios Pero bastante, bastante chetos Y bueno, vamos a tener que pasarnos el Minecraft con eso, o sea, vamos a tener que farmear huevos Muchos huevos, bastantes, bastantes huevos para poder ir a por el dragón Y pues nada amigos, vamos a empezar, vamos a crear un nuevo mundo Vamos a darle en single player, vamos a crear new world Vamos a ponerle aquí, tenemos que buscarle un nombre a este mundo bastante, bastante OP Bastante, bastante sexy, bastante hermoso Entonces le voy a poner huevos XD Y vamos a ponerle dificultad Hard Vamos a ver que somos, leones o huevones amigos, vamos a ponerlo en Hard En Hard tenemos la vida amigos, somos, somos de Latam, somos Hard amigos aquí Y bueno, vamos a poner datapack, vamos a agregar el datapack por aquí, vamos a ir por aquí Tuki, vamos a agregar el datapack de los huevos Y vamos a darle en Dawn Y ahora sí, survival, Hard, huevos XD, tenemos todo Vamos a crear el mundo Let's go, let's go Vamos a ver que sí nos toca, por favor, no spawnes en un lugar horrible Solo te pido eso amigo, no spawnes en Latam, por favor Ok, no, nada, no spawnes en un lugar horrible Venga, uh, ojo, 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 buen spawn Ojito, eh, nos tocó buen spawn Y hay pollos, dime que hay pollos Dime que hay pollas, dime que hay pollas cerca Hay un montón de ovejas, eso está buenardo No sé si veo pollos, hay un chingo de animales, pero no veo pollos Ok amigos, pues ya estamos por aquí, por el mundo Y bueno, antes de empezar a jugar survival a tope Aquí en este mundo y intentar pasarme el Minecraft Eh, vamos a ir con una arriesgadísima meta de likes de, eh, chat Eh, chat, eh, ayúdenme, díganme una meta de likes, por favor, por favor Díganme una meta de likes, por favor Ay, ay, ese, vamos a poner una meta de likes de 4 likes y un huevito con catsum Y pues nada amigos, eh, si hacemos, si aplastamos, si machacamos esa dificilísima meta de likes Yo les voy a traer un nuevo reto en Minecraft Que los voy a estar tratando de traer semanalmente, ok, cada fin de semana Así que darle mucho amor, dejar un pedazo de like para saber que les está gustando Y comentar un nuevo reto que quieran que haga ahí en los comentarios Dejarme abajito, abajito aquí, no mis huevos En la caja de comentarios, dejar ahí abajito que siguiente reto les gustaría que hiciera por acá Y vamos a ver si lo podemos hacer Y pues nada amigos, eh, también decirles momento, momento, a ver, momento, bro, momento Momento spam, eh, estoy haciendo directos en mi canal de Twitch absolutamente todos los días A partir de las 7 de la noche para que le caigan aquí, eh, los esperamos, ok Vamos a esperarlos, los espero, eh Yo no me voy a mover de aquí hasta que te vayas a mi canal de Twitch a seguirme ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya fuiste? No te creo, eh, 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 que te vi, eh, que no lo has hecho Bueno, da igual Entonces, eh, dejo el link de mi canal en la descripción para que vayan a seguirme Y pues nada, ahora sí, vamos a empezar Después de 80 mil años, ¿vale? Vamos a empezar agarrando madera como todo buen mundo de Minecraft Porque si no agarras madera, pues no, no vas a poder avanzar jamás, nunca, nunca, jamás, jamás Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¿Tengo un plan? Tengo un plan, amigo Mira, ahí hay pollos, ahí hay pollos Ojo, ojo que se viene Ok, vamos a hacer lo primero Lo primero es ubicar pollos Listo, los tenemos ubicadísimos, amigo Estos van a ser importantes para pasarnos el Minecraft en este, en este reto Lo siguiente, voy a hacerme un pico Vamos a tratar de hacernos las herramientas de piedra, aunque sea Y vamos a estar cerquitas de aquí Estaría bastante pe, no irme muy lejos Vamos a intentar picar un poquito de piedra Aquí cerquitas Y bueno, los pollos me van a servir para pasarme el Minecraft esta vez Vamos a decirles el plan A ver, Aledo, momento edición No hay problema El plan va a ser este, ¿ok? Lo primero, vamos a extraer los pollos de su sitio, ¿vale? Una vez extraídos los pollos de su sitio Vamos a meterlos a un granero, ¿ok? Y en ese granero van a estar farmeando un poquito de huevos para mí Y esos huevos los vamos a utilizar para chetarnos y ser millonarios, amigos Ser rikirikón, básicamente, del Minecraft Así que, pues, ese es todo el plan Así que voy a estar trabajando en la zona de los pollos Vamos a estar chetándonos con los pollos Y vamos a ver si podemos pasarnos el Minecraft Una vez ya chetándonos con los pollos Pues vamos a ir a hacer lo del Nether Conseguir varas de Blaze Conseguir los, eh, los, las Enderpearls Y luego ya ahora sí buscar la Stronghold Que, pues, va a estar bastante sencillo Con el chetamiento de los huevos Ok, también la palabra huevos la van a escuchar mucho Entonces, pues, acostúmbrense a la palabra huevos Y bueno, ya piqué como 80.000 de, 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 cobel Y yo creo que me pasó un poquito, eh Así que lo primero Primero, lo primero Primero, lo primero, amigos Herramientitas de piedra Así que vamos a hacernos también un hacha Vamos a hacer todo el set de piedra para empezar Este pico ya no lo quiero A la chucha, amigo Vete, vete Y bueno, eh, pues lo que tendría que hacer es Intentar hacerme full hierro, creo yo Full hierro y luego ya empezar a trabajar en los pollos, amigos ¿Qué les parece? Espérense que nunca prendo el pinche aire, güey Y siempre me estoy haciendo Parezco un pollito Un cierto pollito rostizado, amigos O sea, imagínense yo Así rostizado, así Siendo rostizado, así Imagínate Editor, editor Ponme a mí rodando, ¿vale? Rodando así como un pollito rostizado Bueno, pues eso Primero, lo primero Vamos a conseguir vacas Vamos a matarlas Vamos a matar todo menos pollos Los pollos son valiosos, amigos Los pollos son hermanos Son amor Los pollos son vida ¡El perro se culió a la gallina! Ahí está, vaquitas Fuera Le pregunta un papá a su hijo ¿Qué haces? Y el niño responde Jugando con lo que me sale De los huevos a lo que el papá le da con la chancla Y desde ese día el niño nunca más Compró Kinder sorpresa Y bueno, vamos a seguir con Akena A ver, vamos a hacer lo primero Lo primero, amigos Vamos a ir por Iron Vamos a chetarnos un poquito Ya tenemos una cama Ya hicimos lo de la cama Así que bastante bien Bastante... Bastante correcto Ok, tenemos cueva Tenemos cueva Tenemos cuevita Vamos a agarrar un poco de carbón Vamos a darle duro al carbón O sí, o sí Vamos a ir a por hierro Que veo aquí abajo ¡Au! Me rompí la pierna ¡Ah! ¡My ears burn! Aquí hay un poco de hierro, eh Quiero ir por allá A ver, vamos a... A agarrar la andecita Hacemos un momento parkour Ahí está Y vamos a agarrar esto de hierro Que no sé por qué me metí a esta cueva Es la más horrible de las cuevas que he visto del mundo Pero bueno Vamos a agarrar el hierro que ponemos de aquí Y luego nos hacemos full hierro por lo menos Y empezamos a trabajar con los pollos, amigo Que ya les digo que Sueltan ítems muy, muy chetados, güey Ya lo veremos Ya lo veremos en un momento En un momento cuando nos suelte nuestro primer huevo Y ya verán Pero sí, te pueden soltar cosas con Por ejemplo Eh... Charnes 5 Digo Charnes 10, perdón Con... Eh... Punch 10 Eso está bastante gracioso, güey Eh... Te pueden soltar herramientas de nederite muy chetadas, güey Cosas así Así que va a estar muy OP Manzanas de noche Y muchos libros encantados Con un chingo de cosas Ya verán Está bastante, bastante OP Y bueno Vamos a ver... Uh, una mineshaft Ojo, eh Vamos a ver si podemos chetarnos al máximo Uy, no ¿Dónde me senté? ¿Por qué me metí a una mineshaft? ¿Por qué me metí a una mineshaft, amigo? Que alguien me lo explique Por favor Ok, aquí tengo hilo gratis Eso me viene bastante bien, güey Vamos a agarrar todo el hilo que podamos Ahí está Aquí hay más hierro Lo voy a agarrar Tengo que agarramos un poquito de hierroncio Eh... Aquí hay más hierro Uf Creo que me voy a poder hacer el full hierro rápido, eh Me lo hago en un momento Sobre todo para que no me molesten los bichos Y tener herramientas así Así que vamos a ver La suerte de los huevos, amigo Bájale de huevos, eh Bájale Bájale de huevos A ver, vamos a ver si por aquí ya soltaron un poquito de huevos ¿No han soltado huevos? ¿En serio? Eh, ¿ya no están mis pollos? Ah, ya están mis pollos Ok, pensé que los habían matado Creo que acá están mis pollos Vale Me sirve A ver, lo primero Vamos a hacernos un hornito Por aquí Tuki Vamos a poner todo el hierroncio Perfecto Y vamos a mimir Porque ya se está haciendo de noche Y los princesos se duermen temprano Así que vamos a mimir A ver Eh, no me deja Ahí está Amigos 10.000 likes 10.000 likes Y me pongo otra vez la skin de cierto loli ¿Vale? Les dejo ahí Eh, nuestro primer huevo Oh Nuestro primer huevo El primer huevo De este reto Y ojo Vamos a estrenarlo ahora mismo, amigos Y vamos a lanzar a los pollitos Así que se viene Ojo Momento épico Insertar música épica Ojo Un libro Ojo Ojo Charnes Charnes 10 Smite 10 Vine Of Apropodots 10 Y Sweeping Edge 5 WTF Amigo El primero Ojo, eh El primerito Ya les digo que pueden salir libros más chetados que eso Eso no es nada, amigos Eso no es nada, amigos Se los juro que eso no es nada Así que bueno Lo primero que me voy a hacer, yo creo Es un cubo de agua Importantísimo Vamos a hacernos un escudoncio Vamos a hacernos un escudoncio También Y, eh, ¿qué más nos podría servir, amigos? Eh, tengo para una espada ya Y para armadura Me debería hacer armadura, güey Vamos a hacer unas botitas Ahí de panita Y voy a ir haciendo cositas Voy a buscar, eh, agua por aquí Ahí está, mira, ahí hay agua Ojo, eh Ojo A ver Yo creo que lo primero Voy a conseguir más piedra, güey Pero lo primero que debería hacer Es juntar los pollos en un granero, güey Irme chetando con los pollos, eh Es lo primero que tenemos que hacer, güey Así que venga Vamos a conseguir un poquito más de hornos Para quemar el hierro Y yo creo que ya está, eh Sí, mira, voy a hacer 16 Para hacer otros dos hornos más Y ya está 16 Me sirve Vamos a irnos con agüita glumlu Hacemos por aquí dos hornos Pum Ponemos horno, horno Voy a poner esto por acá Esto por acá Y vamos a dividir Esto así Un saludo al que tiene nombre de jabón Vamos a ver Vamos a empezar a comer Y yo creo que deberíamos de empezar A hacer mi zona de, eh Mi zona de granja de pollos, eh Aquí vamos a hacer una Una zonita para hacer un establo de pollos Y vamos a ir consiguiendo madera Para poder meterlos ahí, güey Así que vamos a Vamos a aplicar un poco De, eh De esta, de esta güey Naranjita, ¿por qué no? ¿Por qué no, amigo? Que está delicosa Aparezco en la pantalla Sí, amigos Recuerden Les recuerdo pasarse a los directos Porque van a salir en los videos Si están en los directos Van a salir en los videos Porque tengo el chat justo en la esquinita Justo en la esquinita Y ahí pueden salir en los videos A ver Lo primero Vamos a primero hacernos Unas poquitas Eh, vallas Para ver si puedo meter a todos los pollos por aquí Vamos a ver si puedo hacer ya Ya puedo hacer, ¿no? Sí, ah, huevito, güey Mira, creo que aquí sí caben, güey Sí, aquí tienen que caber todos mis pollos Ahí está Ponemos esto por aquí Perfecto No lo quiero hacer tan grande tampoco Pero sí que quiero que esté un poquito Bastante, bastante OP, eh Quiero que esté un poquito OP Y que se vea ahí todo guapo, eh A ver Eh, vamos a hacer Voy a matar unas cuantas ovejas ¿No tengo lana? No tengo lana, amigo Qué triste A ver, ven tú Ven Eh, ahora sí tengo lana Pero necesito dos Mínimo dos A ver, ¿dónde hay otra pinche oveja? Aquí había muchas ovejas Ah, ya están Ya las vi Eh, bien Paparam, paparam Ok, vamos a hacernos unas carpets Ahí está, perfecto Y para entrar fácilmente al establo yo Sin tener que abrir puertos ni nada Y pues vamos a traernos pollitos, ¿no? Ven para acá Eh, otro huevo Otro huevo Momento huevo Eh, ven para acá pollito Ven para acá Eh, metete Metete Los voy a hacer procrear, amigos A ver, vamos a darle Eh, semillitas a los dos pollos, ¿vale? A ver Pel Pel Eh, ¿a dónde van? No Cojan adentro Ahí está Fochen adentro Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Me sirve Voy a poner una carpet por aquí Bueno, dos carpets Bueno, tres Ahí está, para poder yo pasar Y ahí ir metiendo a los pollos Eh, los pollos los voy a meter Yo qué sé Por aquí, por ejemplo Pero la idea es tener muchos, muchos pollos Para ir consiguiendo muchos, muchos huevos Y ir chetándome Eh, ven para acá Ven para acá, amigo Eh, eh Ahí está Dos pollitos más Le damos de comer Ahí está Cochen, cochen Ahí está, ya cocharon Vale Aquí me soltó otro huevo Ojo, eh Dos huevos nuevos Eh, semillas Vamos a lanzar otros dos huevos Vamos a ver qué nos sale ahora A ver Vamos a regresarle al de arriba Para que nos salga algo potente Algo poderoso A ver Primer huevo Ojo Eh, me salió una cerveza ¿Qué es esto? El apurado A la mierda Speed 5 Hey, 5 Fire resistencia por dos minutos Water breathing por dos minutos Invisibility por dos minutos Y night vision por dos minutos A la madre, amigo Esto está chetado Esto es mejor que una cerveza, güey Ok, me la guardo Y vamos a ver qué nos da ahora Nos da ahora, perdón ¡Diamantes! Diamantes Me dio ocho diamantes No me la creo, tío No me la... Me dio ocho diamantes Me dio ocho diamantes Weón Que me acaba de dar ocho diamantes ¿Me puedo hacer esto o el piconcio? ¿Qué me recomiendan más? Yo creo que el peto, ¿no? Me voy a hacer el peto, güey Y ojo Que poco a poquito Suave suavecito me estoy chetando Vamos a hacernos también Los pantalones de hierro Por si acaso Ahí está Tuki Y vamos a hacernos el casquito, ¿no? Y vamos a ir consiguiendo cositas Ahí está Perfecto La idea es ir lo más chetado posible Para que no sea fácil Vamos a tener que estar farmeando pollos Entonces Lo siguiente es buscar una aldea, güey Estaría muy OP Encontrar una aldea Así que la voy a buscar cerquitas No problema ¡Uh! Hay desierto allá, güey What the fuck la seed, güey Está buenísima, eh Está buenísima Está huevísima, iba a decir Estoy traumado con los huevos, amigos Ayuda ¡Eh! ¡Eh! ¡Aldea! 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 ¡Tenemos aldea! Vale, vamos a saquear la aldea Para poder hacer nuestros cultivos, güey Así tenemos semillas infinitas Y se las damos a los pollos Ellos cogen Bueno, cochan Y luego ya me dan huevos gratis, güey Eso está bastante OP Eres un enfermo, amigo A ver, ¿eh? Semillas gratis para pelito Semillas gratuitas para pelito game, amigo Ahí está Para el viejo sabrosongo Semillitas Para el viejo sabrosongo Unas cuantas semillitas Ok, OP OP Voy a llevar más, eh Nunca es suficiente, amigos Nunca es suficiente robar Vamos a robar esto Ahí está, perfecto Y creo que ya no va a haber más Eh... No, creo que ya no hay más Nope 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 Creo que ya no hay más Oh, amigo Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más, amigo Perfecto Vamos a conseguir semillas Vamos a quitar todo esto Para que me dé más semillas ¿Cuántas tengo, güey? Una stack y 16 No es suficiente, eh No es suficiente Vamos a conseguir muchísimas Necesitamos muchas, güey Quiero muchos huevos Quiero muchos huevos, amigos Mmm No, amigo La de memes que van a salir con esto, güey Eh, un huevo Un huevo nuevo Hay dos huevos nuevos Dos, tres huevos nuevos Tres huevos nuevos A ver qué me sale Ojo Lanzamos Tuki ¡Un arco! ¡Un arco! ¡Oh, lo mierda! Arcote Arcote Un breaking 5 Power 10 Punch 3 Flame Infinity Mending WTF, amigo WTF Ya lo vamos a probar ahorita Vamos a lanzar todos los huevos Vamos a ir con el siguiente A ver ¡Pum! ¡Eh, carbón! Bien Oh, 32 Está bien, está bien Me sirve Y ¡Eh, XP! ¡XP! Me sirve ¡XP me sirve! Nos la tiramos, boludo Nos la tiramos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, tenemos el arcote Hay que probarlo, amigos No tenemos flechas ¡Ah, no tenemos flechas! Vamos a tener que conseguir flechas Con el señor de las flechas De la aldea, güey Estaría ope conseguir La mesa del Del fletcher Para conseguir las flechas Y probar el arco, eh Así que vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Eh, aquí no hay Flint Vamos a buscar Flint En alguna parte ¿Dónde consigo Flint Si no hay ningún Ningún pinche lago? Vamos a ir por acá A ver si encuentro Flint Por acá A ver Vamos a conseguir Un poquito de grava Por aquí Venga Dame grava, por favor Solo te pido eso Desgraciado A ver Voy a hacer esto así Y a ver si consigo Eh Conseguimos uno Necesitamos dos Vamos Medio pixel Minecraft Medio pixel de pinche pedernal No me está dando nada, eh No me está dando ni madres A ver La última es la vencida, amigos ¡Eh! Ahí está Ya tengo Bien Nos regresamos, eh Nos regresamos a nuestra aldea ¿Cuánto tengo? Tengo No tengo muchos palitos Lo OP Sería Ver si ya hay más huevos Conseguir más materiales con los huevos Conseguir un hacha decente Y ponernos a Uh, aquí hay pollitos, eh Me los llevo Que me los llevo Que me da igual si están muy lejos, eh Me los llevo Vamos a llevarnos todo esto Eh Ven para acá, pollo ¡Eh! Un huevo Un huevo Ojito Ojito El siguiente huevo tirado A ver qué nos da Pan ¡Nederi! ¡Ojo! ¡Nederita scrap! Me sirve Me sirve Eh, eh Está op eso, eh Está muy op eso, güey A ver, ¿dónde está el otro pollo? ¡Eh! ¡Aquí hay otro! ¡A ver! ¡Oh! ¡Aquí hay otro huevo! ¡Hay muchos huevos! Ok, ahorita los abro cuando vaya a dejar estos panas A ver, aquí hay otro pollo Ven para acá, amigo Ven, te voy a decir un secreto Ven para acá Sígueme Vengan, vengan, vengan Les hablo del patrón Vengan para acá Vengan para acá, amigas Amigos o amigas No sé qué son O helicópteros apache ¿Cómo se identifiquen? Ven para acá ¡Eh, ven! ¡Eh! No me ignores Me siento triste cuando me ignoran Ven Ven, pollito Ven, boludo Ven, boludo Que tengo caramelos Boludo Buenardo, eh Huevardo Está huevardo A ver Sabía que iban a decir chistes de mierda con los huevos Pero no pensé que tantos chistes de mierda No, amigo Eh, tres pollitos más, eh Con la tontería Estamos haciendo nuestro imperio de pollos, amigos Vamos a gobernar el mundo entero con nuestro pollo army, eh Venganse para acá, boludos Venganse para acá, boludos Venganse para acá Ok Les voy a dar de comer Ahí está Les toca sobre, amigos Let's go ¡Eh, eh! Este no se metió Es un rebelde Ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven No sé quién ya comió Este Ahí está Tengo A ver, cochen ¡Eh! Hay huevos, hay huevos, hay huevos, eh Hay huevos para mí Tengo cinco Tengo cinco Ojo, ojito, amigos Ojo, ojito A ver, vamos a abrir estos cinco huevos A ver qué nos sale Ojo, eh, estoy muy emocionado porque me están saliendo cosas muy padres Espero que no salga mi suegra, por favor Todo menos eso, Minecraft, por favor A ver, venga, empezamos Primero Botellas de experiencia De experiencia Me sirven, me sirven Ahora Un libro OP, OP Hay que hacernos un cofre, eh Habría que hacernos un cofre doble para ir echando cositas, eh Porque nos están saliendo cosas muy buenas, wey Entonces vamos a poner por aquí un cofre doble Y vamos a ir tirando la mierda que no me sirva A ver, ¿de qué es el libro? ¡Libro encantado! Esto es una broma, ¿verdad? Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma, ¿verdad? Un libro encantado Me salió un libro ENCANTADO Entre comillas O sea, está ENCANTADO Entre comillas Baja Zorretroll Modpacker ¿Cómo le llamo a los que hacen datapack? Datapacker Eres un troll Zorretroll, amigo A ver, el siguiente Vamos a ver qué nos sale ahora ¡Oh! ¡Manzanas de noche! ¿Cuatro? ¿Que estamos locos o qué? Que muchas de estas cosas son sorpresa, eh Que yo no sé cuánto va a salir Y qué cosas van a salir, eh ¿What? ¿Manzanas de noche? Nada, amigo Buenardo, eh A ver ¡Un palito! ¡Un palito! A ver Knockback Ok, le quiero pegar Le quiero pegar algo con esto, eh Le quiero pegar algo con esto Le voy a pegar algo con esto, eh ¡Hola! ¡Hola, mierda! Hola, vaquita ¿Cómo estás? Yo bien ¿Y tú? ¿Estás bien? Ah, me alegra ¡Chao! ¡Hola, mierda! Está buenísimo, güey Nadie las peleas de los animes, güey La verdad, güey Pinche golpe así de que ¡Pum! Se van a tomar por culo Les pega con un dedo Personajes de los animes Y bueno, por último A ver qué nos sale en este último huevito A ver qué nos sale ¿Tú qué? ¡Más manzanas de noche! ¿Pero qué dices? ¿Ya tengo ocho? Ya tengo ocho, amigo Estoy mamadísimo A ver, aquí hay más huevos Tranquilos, eh Más huevoncios, eh Muchos, muchos huevoncios Ya me están empezando a dar frutos esto, eh Mi chiringuito ya está empezando a dar frutos Me sirve Vamos a ver a ver qué nos sale En estos cinco huevos A ver qué tal sale ¿Eh? ¿Yerro? ¿Cuánto? ¡A la mierda! ¡33! Oh, me sirve Me sirve Vamos a hacer el yunque ya, ¿no? Ojo Ojo que podemos hacer el yunque, eh Fuera de broma Fuera de broma Yunquecito ¿Y cómo funciona meterle este libro? Que me dijeron que Ok, tengo que soltar el libro sobre el yunque Para poder encantar algo, güey Pero no tengo nada OP Así que estos libros no los voy a usar ahorita Hasta que tenga herramientas OP Estos libros los voy a dejar un poquito a un lado Hasta que tenga ya las herramientas Entonces Otro Más A ver ¿Qué sale? Otra poción de apurado, amigo Vamos a ver qué nos sale ahora Ahí está Oh, más nerd Oh, voy a poder hacerme full nerd ride, eh O al menos a la mitad o así A ver, ¿qué nos sale ahora? Otro libro encantado A ver ¿Qué? 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 A la mierda Esto tiene más texto que mi tesis, boludo Protección 7 Fright Protection 5 Feeder Falling 7 Blast Protection 5 Projectile Protection 5 Respiración 5 Aquafinity Torn 5 Death Strider 5 Unbreaking X Y Mending 5 Amigo What the fuck Con este libro What the... Este libro Este libro tiene más texto que la biblia, amigo What the fuck Eh, ¿se lo puedo poner a mi peto? Tengo un peto P, eh Se lo voy a... Se lo ponemos Se lo ponemos, eh Se lo ponemos Se lo ponemos, eh Se lo ponemos A ver, tiramos esto Y tiramos esto Eh, se encantó Se encantó Encantada la mierda ¿Qué pedo con mi peto, güey? Nadie El peto de los jugadores de Minecraft Survival detrás de cámaras What the fuck, amigo What the fuck, amigo ¿Pero qué es esto? What the fuck, amigo Está re cheto Está bueno, eh Está bueno, está bueno Es el repeto True A ver, vamos a ver A ver qué pedo con el último huevo A ver qué sale Ah, carbón No me porté bien, amigos Eh, me puedo poner más experiencia, eh Nivel 19 Ojo, eh Poco a poquito Subiendo el level Aquí hay más huevos, amigo Que es que ya es suficiente, eh Que es que ya es suficiente Con estos huevos me voy a chetar mucho Tenemos dos huevos más A ver, vamos a abrirlos Tuki Y Tuki Eh, ¿otro libro encantado? ¡A la mierda! Otro de estos libros, amigo Otro de estos libros Nos vamos a poder... Mira, si no me hago Full diamante o netherite Con todo encantado así No es un buen video, amigo Así que, eh Dejar su like ahí Y tengo que hacerlo Ya me lo voy a poner de reto, eh Necesito picar Un poquito, eh Pero, pues No tengo No tengo ítems para O sea, no tengo un hacha decente, güey Necesito picar un montón de madera Me voy a esperar Un rato A que estos pongan huevos Y voy a picar un poco con esto Yo qué sé En lo que hacemos tiempo En lo que crecen más Ok, aquí hay un huevo más Un huevo extra Vamos a abrirlo Antes de irnos con el aldeano A conseguir flechas Así que venga A ver, ¿qué me suelta? Otro libro ¿Me sirve? ¿Qué me da? Libro encantado Esto es una mierda Esto es una mierda ¡Muere! 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 Es muy divertido pegarle con mi palo a las ovejas Eso suena muy mal, ¿verdad? Amigos, tengo que hacerlo Es por la ciencia Tengo que... Tengo que darle con... Con... Con mi... Con mi stick A... A el aldeanito Lo tenemos que hacer, eh Lo tenemos que hacer, eh Por la ciencia, eh Pero, eso lo voy a hacer Cuando ya trae Porque ya sé que el golem me va a matar O sea, tampoco estoy tan tonto ¡Eh, perfecto! Me sirve Justamente lo que necesito Entonces, ahora vamos a hacer esto Vamos a craftear todos los palos que podamos Y le voy a traer todas las esmeraldas que pueda Nada más... ¿Qué? Ah, no Ok, si es esmeraldas Me sirve Y ya tengo flechas para el combate Bueno, no tanto, eh Voy a tener que venir de nuevo Voy a tener que venir de nuevo, eh ¿Saldrá volando el golem Si le pegas con el palito cósmico? Por la ciencia, amigos Vamos a ver si el golem sale volando Si le pego con el palito ¡No! ¡No funciona! ¡No funciona con él! ¡No funcionan mis trucos sucios con él! ¡Eh! No funcionan, eh Cuidado, eh Pensé que sí, pero no funciona Eh, ven para acá Te quiero pegar con el palo Te quiero pegar con el palo Ven para acá Me hace mucha gracia el sonido Chigues tú Ah, que no necesito más flechas, eh Tengo infinidad, es verdad Es verdad Ya podemos hacer el reto, eh Ya tiene infinidad, mira Tengo que pegarlo otra vez Ven para acá Ven para acá, boludo Me hace mucha gracia Ven para acá ¡Ven! Te quiero pegar Me hace mucha gracia ¡No! La de mí ya me interrumpió Ah, hijo de su madre Se me escapó ¡Sasca! ¡Casi le doy! ¡Ah! 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 ¡No se deja! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ah! ¡La mierda! Me hace mucha gracia ver al gato volando Así que vamos a ir a Vamos a ir a pegar al dinero chiquito, amigo Hola, adiós Ok, no fue tan gracioso La verdad esperaba más de eso Ok, amigos Pues ya tenemos también el arco mamadísimo, eh Tenemos el arco mamadísimo Que por lo visto tiene Eh... Punch 3 O sea, tiene bastante punch La verdad No te voy a mentir Tiene bastante punch Pero creo que puedo conseguir algo con más punch, eh Porque con este casi no... No, con este casi no los empujas tanto, güey Está más o menos O sea, no está tan chido ¡Eh! Podemos hacernos un portal al nether rápido, eh Ahí tenemos un lago de lava Cerca de la aldea Así que vamos a ir a volver A nuestra zona A nuestra zona de pochitos Ok Y vamos a ver si ya nos soltó más huevos Y... Y ver qué onda, amigo Ok Vale Volvimos a nuestra zona Estamos aquí ¿Qué onda, amigos? ¿Ya tienen más huevos para mí? Vale Tenemos 28 semillas Así que yo creo que voy a dárselas a mis queridos pochitos Tengo más huevos también Así que vamos a darles de comer a todos estos panas Ahí está Cochen, por favor Hagan la fochación Tengo 6 huevos Vamos a ver qué nos sale en los 6 huevos Ok Tuki Ojo, ¿otro libro? ¿Qué me sale? Charnes 10 Smite 10 Es el mismo que este, ¿no? Sí, es el mismo que este Vale Me sirve Y venga ¿Qué nos sale ahora? Botellas de XP Me sirve Hierro También me sirve 33 de hierro está bastante bien Eh... Acá que nos sale, amigo Eh... Creo que nos salió lo mismo, ¿no? Sí, nos salió Charnes 10 Un Breaking 7 Fortuna 10 Y Mending 5 Ah, no, esto es diferente Tiene Fortuna 10 Amigo, amigo Me tengo que hacer un pico de diamante, güey Y picar con Fortuna 10 A ver cuántos pinches diamantes salen, güey Nada más por curiosidad, güey Así que eso también tenemos que hacerlo Aparte de hacernos Tener que hacernos alguna pieza O dos piezas de Nedra También tenemos que tenernos el reto De picar con un pico De Fortuna 10 A ver cuántos diamantes nos da Hay que probar eso, eh Así que hay que ir a la mina A probar, nada más a picar A ver cuánto nos da A ver Carboncito Y carboncito Ah, me dio poco carbón, güey Ahí están 8 huevos Vamos a ver qué nos sale con estos 8 huevos Por favor Diamantes Eh... Oro Una novia Híjole Yo creo que no se va a poder ¿Tuki? Diamantes 8 Me sirve Ok, ¿qué más sale? A ver, otro libro encantado Eh Eh Ah, ahí está No me lo daba Eh, piercing 4 Protección 4 Numbag 2 Aquafinity Eficiencia 5 No sé qué ponerle a esto Si se lo pongo a mi espada O se la pongo a mi... ¿A qué se lo pongo, güey? A ver, voy a ir poniendo los libros chetados aquí Para no confundirme Y ir viendo los nuevos que me salgan Y ahora sí, vamos a tirar otro huevo ¿Tuki? Oh, oro Me sirve Vamos a poder irnos al nether a buscar Eh... Bloques de hueso, eh A ver Más diamantes Ojo Que nos hacemos el full diamond, eh Eh, un libro De Charnes 10 Smy 10 Vine of Apropodots 10 Eh... Sweeping Edge 5 Me sirve Aquí más yerrito Diamantes Amigo, ya tengo el full diamond Ya está Ya tenemos el full diamond Y Otro libro encantado Con ¡Hala! No te faltaron encantamientos Hijo de tu pinche madre Creo que no faltaron encantamientos, eh Creo que Ok, ok, ok A ver, amigos Vamos paso por paso Suave, suavecito Como dice la canción Vamos a hacernos Eh... Los pantalones Las botoncias Y el casconcio Y de una vez El piconcio De diamantoncio Nos hacemos la achoncia Y una espadoncia Obviamente Obviamente, amigo Obviamente Y ahora sí Puedo empezar a encantar cositas, eh Puedo empezar a encantar cositas Entonces Vamos a encantar ¿Qué primero? Charnes 10 Smy 10 Esta puede estar bien para la espada, güey Se la voy a... Se la voy a meter a la espada esto, eh Vamos a metérsela a la espada, amigos Se viene Se la meto a la espada Ahí está Corre Ok, amigos Nos salió Una diamant... Bueno Me encanté una diamant sword Mamadísima Con Charnes 10 Smite 10 Vine of Atropodots Que no sé decirlo 10 Y Sweeping Edge 5 Está OP la espadita, eh Y vamos a ver Qué más podemos encantar Vamos a ver si... Eficiente... Esto se lo puedo poner al pico, eh Es el Fortuna Es el Fortuna Se lo meto al pico, eh Se lo meto al pico de una Tuki, tuki Y a ver Piconcio A la mierda de eficiencia Tengo que ver cómo pica esto, eh Tengo que ver cómo pica esto, amigo Lo necesito, eh I need you I need you A ver ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! Pica súper bien, güey Qué rico No mames, güey Histamina Literalmente histamina, güey ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! Aquí hay... Hay nivel Literalmente histamina mi pico ahora mismo, eh Hay que ver cuántos... Cuántos diamantes da esta güey, eh, amigos Hay que ver cuántos diamantes da esta güey, eh ¿Qué más te necesitamos encantar? Piercing, protección 4 Este está muy... Muy chafa Pero ya veré si lo utilizo Pero a este Este hay que metérselo a algo, eh Se lo voy a meter a mis... A mis pantalones Se lo voy a meter a mis pantalones A ver Tuki, tuki Vamos a encantar esto Ahí está, perfecto ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Cómo vamos, eh? Vamos bien, eh Vamos bien, vamos bastante bien Eh, otro aquí Aquí tengo otro más Y creo que ya No puedo encantar algo más Eh, sí Vamos a encantar ahora Por aquí A las botas, yo creo, eh A ver Ahí está Y tenemos botas mamadísimas Nada más nos falta el casco, eh Ojo, eh Nada más nos falta el casconcio Y ya tendríamos la armadura definitiva, amigos Voy a poner esta cheve aquí Y vamos a ir al Nether A por... No sé si irá al Nether, eh Porque igual me están dando bastantes huevos Quiero ver si consigo una arma legendaria De estas que pueden salir Vamos a agarrar aquí más huevos Perfecto Igual y no es necesario, eh Igual y... Vamos a tomar nuestro tiempo Igual y no es necesario, amigos Ok, 11 huevos Igual no es tan necesario, eh Ojo, eh Vamos, ahora sí a ver Qué nos salen estos 11 huevos Pel Otro libro Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve A la mierda Ya tenemos para encantar el casco, amigos Encantamos el casco de una, eh Ya tenemos toda la armadura encantada A lo máximo que se puede encantar Con este... Con este datapack Y ojo Tenemos armadura mamadísima Nada más faltaría hacernos Por lo menos la mitad Full Nether Y algo así Para ir ahora sí machetados Pero what the fuck, amigo Armadura mamadísima Vamos a ver Lanzamos otro Tuki Oh, totem Me sirve, me sirve Le voy a poner Por los memes Por los memes Le voy a poner a la asada Todo esto, wey Pero no sirve para nada Ok, ok Lo vamos a poner rápido Ahí está, ahí está Y a ver Oh, si se encanta Ok, mi espada es más fuerte Que todo, amigos Mi asada Mi asada es más fuerte Que todos, amigos La asada mamadísima Le decían, wey O sea, ninguno de los encantamientos Le sirve a la asada, wey Pero se los puse Por los loles Porque puedo, amigos Báñense otakus Báñense A ver Y no al cine, amigos Vamos a ver Que no sale ahora Ahí está Más oro Me sirve Para unas botitas de oro O así Y lo siguiente que voy a hacer Es esperar a que estos pongan huevos Entonces voy a ir abajo Ok, voy a ir a la mina Vamos a ver si conseguimos Picar diamante Para ver con este pico Cuánto nos da Con fortuna 10 de diamantes Pero obviamente No los voy a usar Porque como les digo Lo único con lo que me puedo chetar Es básicamente Con los huevos de los pollos O sea, no puedo ir a minar Ni nada Así que venga Vamos a ir para abajo Con este pico Con este pico Llego en 3 segundos, eh Con este pico Llego en 3 malditos segundos, amigo 6 horas después Oh, pensaba que eran diamantes, wey Aquí diamantes, diamantes, diamantes Encontré diamantes Wow, los encontré súper rápido, eh Apenas tuve que minar Ok, vamos a ver cuántos diamantes nos da Vamos a separarlos un poquito De todo Son ¿Cuántos diamantes son? ¿Son 8 o 7? A ver Son 7, eh Son 7 menos de diamante Vamos a ver cuánto nos da, eh Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Voy a separar todo un poquito Ok, amigos Vamos a ver cuánto diamante nos da Con un pico de eficiencia 10 Fortuna 10 A ver cuántos diamantes podemos conseguir De 7 menos de diamante Así que vamos a darle WTF, amigo Qué rápido se pica esto 45 O sea, con una mena de diamante Conseguí Con 7 menas de diamante Conseguí 45, wey Hola, verga Lástima que no los puedo usar, eh Pero 45 O sea, conseguí bastantes Con fortuna 10, eh Y pues ahora vamos a ver Qué nos dan los huevos Para ver si ya nos podemos ir al nether Yo creo que ya nos podemos ir al nether Nada más faltaría alguna piecita de nether Y yo creo que vamos bastante Bastante gucci, eh Nos vamos bastante gucci Ok, 14 huevos, amigos 14 huevos Vamos a ver qué pasa Ok, más botellitas de experiencia Un totem Hierro Bueno, un libro A ver, ¿de qué? Charnes 10, ok Me sirve, me sirve A ver Una poción nueva Ojo ¿Qué es esto? Tanque de esca... ¿Qué es tan... Tanque... Tanque de escafeinado WTF Slowness 2 Eh... Slowness 2 Minim fatigue 3, wey Ok, está... Está cheto esto Para matar al dragón Me la voy a tomar Cuando vaya a matar al dragón A ver ¿Qué nos sale? Hierrito Diamanticos Ahí tengo ya 13 Otro palito de estos Que me impulsa Hierro Oh, nether scrap Ok, tengo 13 Ya menos me puedo hacer una pieza de... Me voy a hacer un que sea el peto, wey Eficiencia... Ojo Ojo Pero está chetadísimo, eh Le puedo meter dos... Duda Duda Le puedo meter dos libros OP Algo Por ejemplo, a mi hacha Le puedo poner, por ejemplo Eficiencia de esto A ver Vamos a ver si funciona Ok, ya tenemos aquí El hacha con eficiencia 10 Está bastante bien Le puedo poner, por ejemplo Charnes y Smite Y cosas así A ver Vamos a intentarlo Quiero intentarlo Por favor, Minecraft No explotes, no explotes Ok, no explotó Y si sirvió Ah, Charnes, Smite Ah, no sirvió, amigo Ok, necesito uno más de Nether Scrap Por favor, suerte Ven a mí Ok, un totem Bueno Eh, eh, eh Herramiento P Herramiento P A ver qué sale A ver qué sale Piconcio No, hacha Pico Hacha, pico ¿Qué? Eh, eh, pala ¡Pala! ¡No! En serio, una pala de mierda Ok, es mejor que la mía La tomo Dámela Ok, vamos a ver qué tiene esta pala de Netherite Visión nocturna A la verga Ahora veo en la noche, amigos Eh, regeneración 1 Resistencia 1 Recogida automática Ligado de alma Aria minera Arrojable A la mierda Esta pinche pala Tiene más futuro que yo, amigos Vamos a ver Vamos a dormir Porque ya es de noche No más que para ese día Ok, taupe Tenemos una pala mamadísima Está bastante bien Eh, me gustaría tener una pieza Mira, cuando ya tengamos la pieza de Netherite Ya estaría, amigos Nos vamos al Nether a conseguir las varas de Blaze Y luego ya de ahí Nos vamos a conseguir Eh, o sea, el dragón A matar al dragón A buscar la fortaleza Y a matar al dragón de una, eh Mi trigo no ha crecido nada, güey Qué triste Pinche trigo decepcionante No creció nada Tenemos 10 huevos Vamos a lanzarlos, eh Tuki Más diamante, amigo Más diamante A ver Pepitas Que me están saliendo cosas que ya tengo, eh Decepcionante A ver qué sale Otro libro Con A la mierda Ok, ok Esto se lo podría poner a las botas de oro, eh Para irnos al Nether Y que los piglins no nos ataquen Se los podría Se lo podría meter a las botas, eh De oro Así que Buena idea, eh Ahí está Ah, me encanta Perfecto Ok, ya tenemos botas de oro mamadísimas Para ir al Nether Vale Vamos a ver qué sale ahora Oh, otro stick Otro stick Ok, por favor No seas mala, Nether Scrap Que salga otro, amigo Ver Ah, Nether Scrap Lo tenemos Lo tenemos Ya nos podemos ir Vamos a ver por pura curiosidad A ver qué nos sale ahora Riftite No, me salió Sharnes Otro Sharnes What the fuck, amigo Eh, orito Me sirve Y ahí está Y bueno, ya son los últimos huevos Que voy a romper Vamos a ver estos huevos A ver qué sale A ver si sale otra cosa OP Porque nos pueden salir Tanto como armas Creo que herramientas Como armas OP Así que vamos a lanzar estos siete Así rapidito Hierro Eh, qué me salió Ay, ni me fijé qué me salió Otro totem Botellitas Hierro Pepitas Nether Scrap Bueno, ahora sí me sale Nether Scrap No, ahora sí me sale un chingo Ok, vamos a hacer la mesita Vamos a hacer la mesita De... Para poder hacer el... El lingote de Netherite Así que Voy a agarrar madera por aquí Ahí está Perfecto Pero por favor No me rompas los huevos Está bien No te rompo los huevos Vale, hacemos esto por aquí Esto por aquí Y hacemos nuestra mesita Y ahora le vamos a meter un... Eh, vamos a hacer un lingote de Netherite Ahí está Y vamos a quitarnos el peto Y vamos a ponernos ahora Esto y esto Y tenemos un peto de Netherite Con todos los encantamientos posibles Y por haber, amigos Ahí está Perfecto Y ahora sí yo creo que ya me puedo ir al Nether, eh Creo que vamos bastante bien para ir al Nether Yo creo que no me matan, eh No sé No estoy muy seguro Pero yo creo que no me matan, eh Si hago esto así No se esparrama el agua, ¿no? A ver Fuck Ok, la cagué Amigos, ayuda, la cagué No soy bueno para hacer portales, güey Nunca Nunca he sido bueno para eso Ok, vamos a hacer portales para ir... El portal para irnos al Nether, amigos A ver Esto así Eh... Fuck No lo hice ni bien, güey O sea, what the fuck, amigo Momento, no speedrunner Y ya la cagué Porque ya no hay agua Buenardo Creo que ahí no era el agua, eh Creo que igual el agua no era ahí, eh Ok, listo Estamos Estamos, amigos Nos vamos Nos vamos al nethercino Vale, pues estamos en el nether, eh Estamos en el nether Vamos a notar las coordenadas Ahí está Y estamos en un buen lugar, eh Estamos en un buen lugar Yo solo digo eso Venga Vamos a hacer que pruebe mi espada OP este Enderman Vale, tenemos una Ender Pearl Hubiera estado bueno que tuviera looting la espada, güey Muere Muere Señor Señora Señora de Mender Pearl Señora de Mender Pearl Ok, tengo 5 Ender Pearls Necesito unas 16 o así Estaría bastante bien Digo, ya no lo voy a intentar Y lo vuelvo a intentar Es que soy pronto Déjame A ver ¡Oh! ¡Lo logré! A la mierda me quemé Me da igual O sea, mi armadura yo creo que aguanta, eh Yo creo que la armadura está bastante decente, eh Yo creo que sí aguanta Vámonos Y vamos a ver si encontramos una fortaleza por acá, güey Por favor Por favor, nether No me hagas la vida imposible No seas malo, nether No, nether ¿Por qué eres así, boludo? Vamos a ver, amigos Por aquí debería de haber una pinche fortaleza toda sexy Toda hermosa Toda sabrosa ¡Oh! ¿Sí? Creo que sí, eh ¡Oh! Ok, ok, ok Me sale mejor el truco con F5, güey No me la puedo creer, amigo No puedo creer que soy en algo más pro con F5 Ok, 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 ok ¿Me sirve? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me voy a ca... Venga, si llego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Ok, no llegué Sabía que no iba a llegar, amigos Yo sabía, eh Tú lo sabías Yo lo sabía Pero bueno Igual estamos mamadísimos, amigo No pasa nada Qué pereza llegar hasta allá, ¿no? ¿What y a un ender pearl? ¡Oh, bien! Salí en otro lugar de lava ¿Por qué, amigo? Ok, me voy a quemar 346 minutos más tarde ¡Eh, fortaleza! ¡Fortaleza! Estaba enfrente de mis ojos ¿Por qué no la vi? Soy ciego, amigo Soy ciegísimo, eh Soy ciegísimo, amigo Soy ciegísimo Hasta ahorita la vi, güey Hasta ahorita la vi Ok, 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 ok Amigos, esto ya cambió Esto ya cambió Esto ya cambió, amigo Amigo, esta ya es otra wea, eh Ok, vamos a subir Supongo que hasta mero arriba Tengo que subir para alcanzar A buscar varitas de blaze Así que vamos a subirnos por aquí WTF, amigo Me sirve Me sirve ¡Me sirve! ¡Hijo la mierda! Casi me caí en el agua Ok, momento, pendejo A ver, ojo con la fortaleza Está grandísima, eh Esta, esta fortaleza Está grandísima, amigo ¿Qué quieres que te diga? Ojito, amigos Que ya tenemos por aquí El spawner de blaze Ok, vamos a ver si conseguimos ¡Eh, tú qué! ¿Tú qué? Vete de acá, pumba ¡Eh, vete! ¡Vete! ¡Eh, blazes! Venga, venga Los hago míos Los hago míos ¡No! No te vayas de allá, chucha Se prendió esta wea, amigo Vamos a matar a los blazes Venga Venga, dénmelo todo Dame varitas, bro Ahí está Vamos a darle en su madre A este blaze Tenemos ocho varitas Que eso me da para 16 ojos Y pues yo creo que con 16 ojos Sí llego, ¿no? Con 16 armas, ¿no? Voy a agarrar un poquito más Y ya me voy de aquí Una deuda con la sociedad más tarde Ahí está Ahí está mi portal Ok, llego de una manera épica, eh Llego de una manera épica Se viene, eh ¡Oh! Ok, me salió Ahí está, ve Bien A huevo La ansiedad ¿Por qué les da ansiedad, amigos? Ya les da ansiedad por todo A ver Venga Me salgo Ahí está Listo, amigos Salimos del Nether Después de 80 mil años Estamos aquí vivitos y coleando A ver A ver Y no al cine Vamos a hacer todas las varitas de blaze Me voy a hacer O 12 de esto O 14 Ok, vamos a ver dónde está el portalito Venga, lo lanzo Ojo Ojo que está por allá, eh Ojito Que está por allá Ojito Que mi cuerpo lo sabe Después de tantos huevos De tantos huevos Por fin Vamos a A matar al dragón, amigo Que nos tardamos una huea, amigo Venga Vamos a hacer speedrun de ir por el dragón Mañana A ver, vamos a ver Si sigue derecho Ah, sigue derecho, amigo Sigue derecho Mañana sin falta A ver Vamos a ir por acá Uh Es aquí abajo Es aquí abajo ¿Dónde está? Ojo Ojoncio Ojo Ojoncio, eh Ay, no Esto quita demasiado A ver Vamos a ver Es aquí abajo, amigos Es aquí abajo, eh Es aquí abajo O no es aquí abajo Es aquí abajo, ¿no? No, amigo No es aquí abajo No, fuimos timados Fuimos embarajiñados, amigos No hay tal fortaleza aquí F Eh, otro underpare extra Tú también mueres, boludo Morite, morite, morite A la mierda Mató de un golpe a estos wey Está OP, eh Eh, diamantes Buenardo Ansiedad Ay, se me perdieron los diamantes, amigo Soy libre Toby es libre A Toby le dieron el calcetín A la mierda ¿Cómo llegué acá, güey? ¿Qué pedo con esto? A ver Entonces, ¿dónde está el pichi? ¿Más adelante o qué? No entiendo nada, eh Yo no lo entiendo Pues no sé dónde está la wea esta, eh No era aquí Supongo que era más enfrente No sé Pero Pero me apunta que es aquí, tío Pero me apunta que es aquí What the fuck, amigo Me dice que es aquí la Stronghold Mira, si no está aquí Chingo a mi madre Si no está aquí Chingo a mi madre Eh, Stronghold A huevo, güey A huevo A huevito con Katsun Llegamos, eh Aquí no hay nada Pin, pan, truco, truco Escucho ya los piches Y es aquí abajo, ¿verdad? Va a ser aquí abajo, amigo O no O no va a ser aquí abajo, amigo No, aquí no hay nada No No Cállate No Se viene Dime que sí, por favor Ya estoy harto de buscar piches Lugares raros Otra Enderpearl What the fuck Aquí me salieron casi todas las Enderpearls Eh, aquí está Bien, amigos Bien Cállate, puto Buenardo, 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 buenardo Ok, amigos Ok, amigos Se viene, eh Se viene el momento épico Y sin cama Cierto, pero no vas a poner cama No voy a poner cama Vamos a matar al dragón Solo tenemos una oportunidad Y si no lo mato, pierdo Tal cual O sea, no puede ser que me vaya a matar un dragón Con todo lo que tengo Así que, amigos Sin cama Vamos a tirar unos diamantes a los dioses Tuqui, tuqui, tuqui Bien Dioses, eh Remochaladienses Ya Lo logramos, eh Así que vamos a lanzarnos Vamos a lanzarnos Con Tokio Hacia allá Le quiero dar con el palo al dragón, eh A lanzarnos Con todo esto que tenemos en el inventario Y pues Let's go, amigo Ok Mal lugar No pasa nada Lanzamos Lanzamos Enderpearls Ahí está, perfecto Se viene No voy a morir en este reto, eh Lo voy a hacer sin morir ni una vez A ver, vamos a darle ahí Eh, lo quité Buenardo A la primera A ver Venga Ahí quité otro Ese no va a llegar Ni de pedo Eh, como que no le di con ese Venga, quitamos ese Quitamos este por acá Ahí está, perfecto Otro menos Uf, los demás están muy altos, eh Eh, ese lo quité Oh, bueno Estaban muy altos, amigo Ya no Ahí quité otro What the fuck, amigo ¿Cómo quité ese? What the fuck la suerte A ver, viejo sabroso Usted va a sufrir mucho con este arco, eh Yo solo le digo eso Maldito dragón sabroso Va a sufrir, eh Venga Ok, no le doy No le doy, eh Voy a tener que subir Vamos a subir, vamos a subir Ok, 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 ok Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Que nos matamos al viejo sabroso, eh Que le damos Que le damos en su madre A ver, quitamos esto Ahí está Y ojo que me quiere lanzar su aliento Olor a popuelón Vamos a quitar este por acá Eh, eh Ahí está, perfecto Otro más ¿Y usted qué? Viejo borracho Eh, no No, ayude Vale Yo creo que ya puedo bajar, eh Ya puedo bajar Amigos, creo que ya puedo bajar, eh Hacemos un waterdrop épico Waterdrop Ahí está Me sale la primera Obviamente ¿Por qué no me va a salir, amigo? ¿Por qué no me va a salir, amigo? Vamos a quitar esto de por acá también Ahí está Quitamos uno Nos falta ese de por allá Y creo que ya no le queda ninguno, eh Creo que ya no le va a quedar ninguno A ese dragoncito Ese dragón Está muerto Pero el compa Eh, eh Tranquilo Tranquilo, bro Quitamos esto Ahí está Y ahora sí Ya le quitamos todos Todos, todos los Los endercrystals, eh Vamos a matar ahora al dragón Se viene Se viene Ven pa' acá, amigo Eh Ahí está O la madre lo que le quito, güey Ojo Ojo con lo que le quito, eh Ojo con lo que le quito con este arco, güey A la madre Le voy a borrar la vida del dragón Y de sus hijos Y de su familia, güey Vamos Ok Ok, ok Me voy a poner de reto Matar al dragón Con un golpe final Con el stick, ¿vale? Tengo que matarlo con el stick Entonces vamos a ver si lo logramos Venga, le doy Mi pana Ahí está, perfecto Oh, le di dos flechas Ojo, eh Ojo Le doy otra Le doy otra Está haciendo vueltas en círculos el baboso ¿Por qué? Venga Que te mueres, viejo baboso Ven Eh No le doy ni una Ayuda Soy malísimo Ya lo dejé borracho Sí, es cierto ¿Qué le pasa al dragón, güey? Ya no ¡Oh, la mierda! Lo que le quité Ujú Que lo mato, güey Que lo mato Que le queda poca vida Que le queda poca vida Que el pana ya está muerto Nada más que no le han avisado Ok, un flechas o más Y creo que lo voy a matar con el palito, eh Lo voy a matar con mi palito Venga, amigo Medio pixel de muerte Uf, no le doy, eh Es que ¿qué está haciendo ahí el dragón, güey? Que viene pa' en medio, panas Ok, 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 ok Vamos a matarlo con el palito, eh Se viene muerte con palito Ah, ok, ok, ok Muerte con palito Muerte con palito Que lo mato con el palo Que lo mato con el palo Venga Muérete, boludo GG, amigos Con mi banana lo he matado, amigos GG, amigos GG Ok, amigos Pues yo voy despidiendo el video por aquí Espero les haya encantado Si es así, ya saben que pueden apoyar Dejándome un like Un comentario súper épico Dejándome qué otro reto quisieran O les gustaría ver, ok El más apoyado Pues probablemente lo haga Y también no olviden seguirme en Instagram Que subo fotos de mi cara Ahí pueden ver mi face Así que, pues nada Seguirme también en Instagram Les dejo el link en la descripción Y pues ahora sí que sí, amigos Yo creo que me piro vampiro Y nos vemos en el siguiente video Chau, chau Chayito Adiosito Chau Me chupa tres pingos Chau